Tos, fiebre, cansancio, malestar general, congestión y secreción nasal. Mantente en casa. Diarrea, por favor asistir al médico. No hay temor a los números. ¿Confianza? No, confianza no podemos tener. Recordemos que esto es una epidemia que todavía no está todo claro. Cuando salen a la calle, respetar el aislamiento social, que los niños tampoco estén por la calle. ¿Quién falta hoy en la vivienda? Bueno, aquí mi esposo. Es bueno que las personas sean sinceras y nos digan todos los días si presentan aunque sea un dolor de garganta para poder informarse a los médicos y así eliminar ya sea sospechoso o no la cadena de contagio. Todo el aislamiento social para no contraer la enfermedad y las familias se enfermen. Sí, tengo miedo porque yo tengo dos niños, mi esposo, yo, mi familia. En algunas informaciones que nos llegan de diferentes latitudes, no es así. De una mayor trascendencia.